¡Muy buenas a todos! Soy GraninGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más SMTL sin GranCross Y en el día de hoy chicos os traigo básicamente, como habréis visto tanto en el título como en la miniatura Todo el tema de cuáles son los personajes con mayor CC del juego, ¿vale? ¿CC qué es? Pues básicamente clase de combate, ¿vale? Es decir, vamos a ver en este vídeo qué personajes tienen la mayor clase de combate de todo el juego Yo supongo que ya algunos tendréis una idea, algunos ya sabréis cuál es el primero, algunos ya sabréis el top 3 Yo os voy a decir el top 100 personajes, ¿vale? Ordenados con mayor CC del juego, es decir, desde el primero hasta el número 100 Pero antes que nada me encantaría que te dejases un pedazo de like, like, una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco y apoye tanto a mi como al canal muchísimo, ¿verdad que sí chicos? Y que activas ahí la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido de GranCross Ni nada por el estilo, ni de mis vídeos Y también, pues, puedes seguirme por mis redes sociales ArrobaGreninGain, tanto en Twitter como en Instagram, ¿vale? Sin más dilación, déjate ese pedazo de like que siempre me apoya muchísimo Y vamos a darle caña ya de ya al vídeo, ¿vale? Vale, para empezar, estaréis viendo por aquí la lista, ¿no? El número 1, ¿quién es el número 1? Como no podía faltar ni más ni menos que el número 1 es The One Scanner, ¿vale? De One Scanner con un CC, con una clase de combate de 59.144, ¿vale? ¿Y por qué 59.144? Si a lo mejor alguno lo tenéis 6 de 6, con ataque y daño crítico, ataque y defensa Y tenéis todas las skins URs, tenéis todo el equipamiento subido al máximo, todo, todo, todo Pues bien, no lo tendréis al máximo CC porque el equipamiento que da más CC es el de vida y defensa No el de ataque y defensa o el de ataque y daño crítico Que el de ataque y daño crítico es el que más se suele llevar Y el de ataque y defensa también se suele llevar mucho, ¿no? Pero más con Scanner el de ataque y daño crítico Por lo tanto, el daño crítico no te da eso, ni el ataque tampoco Pero sin embargo, la vida, el equipamiento de vida y el equipamiento de defensa te chetan a CC, ¿vale? Por lo tanto, un Scanner en su máximo Splendor maxeado y demás Puede adquirir un CC de 59.144 Lo cual es una absoluta burrada, de verdad que sí, chicos Así que bueno, luego tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, Scanner por aquí lo tenemos, que quería enseñároslo, ¿vale? Por aquí lo tenemos Luego tenemos que la segunda es ni más ni menos que MK2 Valenti, ¿vale? MK2 Valenti sería lo que vendría siendo la segunda personaje con mayor CC del juego, ¿vale? Por lo tanto, me ha sorprendido esto bastante Porque creía que iba a ser a lo mejor modo asalto o algún que otro personaje antes que Valenti Pero también pensad una cosa Los personajes más nuevos del juego son los personajes que más CC tienen Y Valenti MK2 es uno de los últimos personajes del juego Del juego, perdón, no del juego Sin embargo, a The One Scanner parece que no le gana nadie en cuanto a CC O sea, es evidente, no está por encima de todas las razas No, o sea, One Scanner Y luego, a ver, por aquí tenemos a Valenti Que quería enseñarosla, la Valenti está verde La que llega a lo que vendría siendo mañana, la versión global, ¿vale? En cuanto estoy grabando este vídeo Y luego tenemos, tercero, modo asalto No podía faltar menos, ya si modo asalto es top 4, top 5 o más para abajo La verdad es que sería un poco decepción Porque es el propio modo asalto, ¿no? Es el Meliodas que tanto, 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 tanto queremos Y tanto admiramos, por decirlo así, porque está mamadísimo Es un agredido de la hostia Y Meliodas, modo asalto es que es de los mejores personajes Sin duda, o sea, tanto en el anime Como aquí en el juego Buen personaje, muy buen personaje Con un CC de 58.570 Y supongo que la mayoría de estos personajes Se ponen en este CC con vida y defensa Por lo menos es lo que pasa con The One Scanner, ¿no? A lo mejor el de Valenti Lo que pasa es que se pone con un... Se pone, con lo que vendría siendo Vamos a traducir esto Se pone con un... Con un esto Con un equipamiento, ¿vale? Dice aquí Aumenta la tasa de perforación de daño crítico del héroe Y valor equipamiento... Vale A lo mejor es que Valenti, que no me salía el nombre Se pone con un equipamiento de resistencia crítica Que es con lo que se suele llevar esa Valenti, ¿no? Para que peguen más cositas Y haga más cositas de la pasiva, ¿no? Pero yo diría que la vida y defensa Es lo que más CC le va a dar también Luego tenemos a Blue Derrieri, ¿vale? Derrieri azul es lo que sería la quinta... No, perdón La cuarta personaje con mayor CC del juego Con un CC de 58.491 Con un CC, evidentemente, con un equipamiento de vida y defensa Luego Red Ace Team, ¿vale? La Ace Team que venía con la nueva Valenti Este está de aquí Y tiene un CC, ¿vale? El total de CC que puede conseguir esta Ace Team Es un total de 58.469 Lo que os estoy mostrando aquí también Es el mayor CC que pueden adquirir los personajes, ¿vale? Es decir, The One Scanner puede adquirir hasta un total de 59.144 Hasta ahí No puede adquirir nada más Hasta ahora no hay ningún personaje con un total de 60.000 de CC Lo cual, bueno, ya llegará el día, ya llegará el día Supongo que ese día será una burrada Pero una burrada, ¿vale? Luego tenemos por debajo de Red Ace Team a Red Scanner, ¿vale? Un Scanner que, bueno, está bastante ya anticuadillo Está viejecillo el tío Te sirve para lo que vendría siendo los Demons Alguno que otro Básicamente para el conejo, ¿no? Demon Holex y poco más ¿No? El PvP lo usa ya poca gente Pero se mantiene ahí con su CC de 58.443 Luego tenemos el First King, ¿vale? Un personaje que no se usa nada en el juego Pero que sin embargo se mantiene en el top 10 de mayores CCs, ¿vale? De un total de 58.407 Luego tenemos a la diosa Elizabeth Como no podía faltar Y de los personajes más asquerosos de PvP Y sin embargo de los mejores personajes del juego Con un total de 58.384 de CC La Eli Diosa, ¿vale? Este personaje ya de por sí Se le recomienda poner vida y defensa Por lo tanto ya vamos a ir de camino a ese CC, ¿no? Luego tenemos a Winged Elaine, ¿vale? Es decir, la Elaine de lucho contra lo que vendría siendo la Meláscula La Elaine, digamos, que no tiró mucha gente O alguna Elaine que iba a servir en teoría para el equipo de King Alitas Pero al final, sin embargo, murió No sirvió de prácticamente nada Por lo tanto, Elaine Otra personaje que es un poco inútil Pero sin embargo Con los personajes con mayor CC del juego, ¿vale? Con un total de 58.238 Luego tenemos a Red Zeldris Es decir, a Zeldris Rojo, ¿vale? Con un total de un 58.000, ¿vale? Un total de 58.177 de CC, ¿vale? Y que no se queda corto, ¿vale? No se queda corto Entra en el top 10 de mayores CCs del juego Por lo tanto, el top 10 sería Número 13 Ojo los veis, ¿eh? Red Sariel Sariel está en el número 14 Blue Zedris en el 15 Green Scanner Scanner verde en el 16 Red Fat King Es decir, King Gordo Rojo en el 17 Green Loli Merlin La Loli Merlin en el 18 Ludo Ciel en el 19 En el 20 En el 20 está Grid Fat King ¿Vale? Es decir, el verde King Gordo verde está en el número 20 Melascula Roja en el 21 Estarosa verde en el 22 Eisting verde en el 23 Estarosa rojo en el 24 Luego King Gordo azul en el 25 Melascula azul en el 26 Galán azul en el 27 Hoggy Oslo en el 28 Dian Gigante verde en el 29 Drol azul en el 30 Galán rojo en el 31 Gryamor verde en el 32 Gloxinia rojo en el 33 Monspeed verde en el 34 En Hendrickson azul en el 35 Nanashi azul es decir, en el 36 Arturo verde en el 37 Gloxinia verde en el 38 Dian Gigante azul en el 39 Demon Meriodasar rojo Es decir, contra el de los demonios Howlex Y demás en el 40 Camila Roja en el 41 Monspeed rojo en el 42 Hawiki en el Lillian en el 43 La Roja evidentemente y no hay ninguna otra más Guild Thunder es lo que vendría siendo rojo en el 44 Valenti verde en el 45 Y ahora Blue Shiny King Vale Este creo que es el King de la historia en el 46 Luego tenemos a Levi de la collab de Shingeki no Kyojin en el 47 Luego tenemos a Isting azul en el 48 Luego tenemos a Mediodasdemon verde en el 49 Luego tenemos a King Skyny Red Es decir, el King este que se usaba para el team de perforación y demás Lo que vendría siendo el 50 Luego Gopher azul en el 51 Gopher de Halloween verde en el 52 Dian Gigante roja en el 53 Derieri roja, una de las pedazos de personajes machetas del juego en el 54 Luego Derieri verde en lo que vendría siendo el 55 Jericho azul de la invoca demonios grises en el 56 Fraudrin azul el de la ulti, el que te llena la ulti en el 57 Zaneri verde en lo que vendría siendo el 58 Roxy 59 Jericho verde en el 60 Elate roja 61 Me estoy pasando ya de tiempo de vídeo, cuidado Elate, Elate hemos dicho Mono azul en el 62 Dian pequeña verde en el 63 Lilia azul en el 64 Es decir, la Lilia que todos queríamos tanto Lo que vendría siendo a principios del juego y sirve bastante Luego Elaine verde en el 66 La del Arigato y que te jode las Summons Gopher rojo, bastante buen personaje De los primeros buenísimos y top tier personajes en el 67 Shin Halloween, vale Shin de Halloween rojo en el 68 May de la colab de Koff 69 Merlin azul en el 70 Valenti azul en la que servía contra el Boss Bang y demás en el 71 Demon Hendrickson verde en el 72 Jericho que con Heila roja en el 73 74 Shin, vale Shin verde en el 74 Athena Samilla de la colab de Koff 75 Red Denzel en el 76 O sea, Denzel rojo básicamente Belion azul en el 77 Blue Demon Meliodas Es decir, el Meliodas que ataca en área del Tien de Perforación en el 78 Matron azul en el 79 Elizabeth verde en el 80 Supongo que es la Elizabeth esta que es semi-diosa o algo así Kyo Kusanagi, el de la colab de Koff el 81 Green Shiny King Skyny King, perdón Este es el King verde El 82 Que no es gordo Es el... Es flaco, vale Luego Roxy de Halloween verde en el 83 Arturo rojo en el 84 Arturo azul en el 85 Houser en el 86 Houser rojo evidentemente Luego Elizabeth azul en el 87 Esta supongo que es la princesa Elizabeth o algo así Luego Blue Dian pequeña azul En el 88 Banderoon nunchakus rojo en el 89 Fraudrin verde en el 90 Merlin roja en el 91 En 92 Jenna blue en el 92 Mikasa de la colabo De lo que vendría siendo Shingeki no Kyujin En el 93 Luego Meliodas del counter verde El primer Meliodas básicamente en el 94 El hijo azul en el 95 Merlin verde en el 96 Banderoon nunchakus verde en el 97 Dian pequeña roja en el 98 Y el elisabeth Elisabeth ni No se ahora mismo que es Vale Pero elisabeth roja Vale No se si será el hijo Supongo que no En el 99 Y mono roja Mono roja En el 100 Vale El top numero 100 Es mono roja Con un total de 55.303 Es decir Quien esta por debajo De 55.303 Esta pues Digamos Por debajo Del Del top 100 Vale Así que sin mas chicos Este seria el top 100 Personajes con mayor CC Del juego Top 100 Vale De hecho todos los personajes Dije que lo iba a decir todos Aunque fuera un poco rapido Pero es que no quiero alargar mucho el video Y The One Scanner Sin duda Es el personaje que gana Vale chicos Así que sin mas Espero que os haya gustado este video Un poco informándoos De cual es el personaje Con mayor CC El top 10 El top Bueno el top 10 Mas Mas como decirlo Centradamente Vale Me centro mas en el top 10 Y ya luego he dicho Todo el top 100 Vale Nombrándolo y demas Sin mas chicos Espero que os haya gustado el video Que os haya encantado y demas Que os haya entretenido Que es lo importante Y cualquier tipo de duda Con el video Grand Cross En general Podéis comentarme Aquí abajo en los comentarios Y nada mas chicos Podéis dejarme un pedazo de like Una pedazo de suscripción Que siempre se agradece Voy a intentar mi cual canal Muchisimo verdad que si chicos Podéis seguirme por mis redes sociales Arroba Gran In Game Tanto en Twitter como en Instagram Y sin mas Un saludito Y nos vemos en un siguiente video mas Se me dice Gran Cross Suscribete Para mas contenido De este estilo Y mas cositas de Gran Cross Un saludito Y nos vemos Adios 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 Gracias por ver el video.